Desde el mediodía de este viernes, el presidente Donald Trump sostuvo una reunión con las autoridades del Comando Sur estadounidense en la ciudad de Doral, al noroeste de la ciudad de Miami. Allí, el mandatario fue informado de los alcances sobre las operaciones antidrogas desarrolladas por las fuerzas militares de Estados Unidos y naciones aliadas en el Mar Caribe. De hecho, envió un mensaje a quienes dirigen organizaciones de narcotráfico. Nuestro mensaje es claro, no amenazarás a nuestros ciudadanos, no envenenarás a nuestros hijos y no te infiltrarás en nuestras fronteras. Te encontraremos y detendremos y pondremos a todos los que encontremos tras las rejas si tienes suerte. Los resultados de esta campaña internacional histórica ha sido absolutamente fenomenal. Mientras esta reunión sucedía a las afueras del Comando Sur, un grupo de simpatizantes se manifestaba a favor de la visita del presidente. Me mudé a los Estados Unidos buscando mejor oportunidad y yo considero que el presidente está haciendo una labor extraordinaria con las minorías, con los hispanos y los afroamericanos. Posteriormente, Trump se trasladó a una iglesia donde tuvo un encuentro con representantes de diversas organizaciones, de venezolanos y cubanos. Es por eso que aprecio que todos ustedes sean grandes líderes y aprecio que estén aquí. Al término de esta reunión, algunos asistentes expusieron sus impresiones tras el encuentro, transmitido, por cierto, vía digital. Así que fue emotivo porque él escuchó de personas que lo han sufrido, la tragedia de Venezuela en carne propia. Al mismo tiempo, yo creo que seguro que agradeció la solidaridad que escuchó y el agradecimiento. Bueno, el presidente Trump hoy ratificó su apoyo al presidente Juan Guaidó y a la comunidad venezolana en general, habló sobre la libertad de Venezuela. Cerca de los afectos a Trump, acudieron detractores quienes protestaron en contra de la visita. Afirman estos manifestantes que el reclamo es por la política anti-inmigrante de la actual administración en la Casa Blanca. Tratamos de conversar con los integrantes de la protesta, identificados con el movimiento Black Lives Matter, pero rechazaron la petición repudiando la presencia de la prensa de manera violenta. José Peralete, Voce América, Miami.